Que como todo mexicano, por características resistía ese coraje que tienen para afrontar cada uno de los combates. Tony Wicks, el árbitro del combate que también termina siendo determinante en la victoria. Porque en el cierre de esa vuelta, parecía que el para la juez llegaba. Creo que te salpicó un poquito Martín. Ah, es absolutamente impresionable como tiene el ojo. Pero llegó el pateado de la moto. Una mano impresionante. ¿A dónde estoy? Gané, gané. Terminó, ¿no? Ya pasaron las 12 vueltas. Solo por ese gesto le da el pase de Tony Wicks, ¿no? Porque la verdad, mirá cómo lo agarra para que lo sostenga simplemente. Absolutamente ido y derrotado Miura. Y es tan danada de golpes que para mí provoca la buena determinación de Tony Wicks. Y también muy valiente el japonés, de bancarse todo. Puro corazón. Estaba extraviado, ido. Mirá, mirá, ya lo está pensando Tony Wicks ahí. En cualquier momento me meto, dice, ¿no? Piernas de gelatina, se dice en México. Así la terminó Tony Wicks. Impresionante combate. Sin dudas. La pelea del año, es cierto. Falta poquito más de un mes. Puede surgir alguna de estas características, pero este está en el podio de lo más destacado. Ya se hablaba en la previa de que podía ofrecerse algo de estas características y la verdad que cumplieron. Ahora la pregunta es, ¿cómo queda un boxeador o estos boxeadores después de semejante batalla? Mirá, te lo voy a dar con un ejemplo de una pelea que fue impresionante también. Creo que este año, la de Matisse Pro-Omnicov. Sí, este año. Este año. También una de las peleas más destacadas de 2015. Bueno.